Buen día querida comunidad selecciona, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para explicarles un tema de basca importancia, el buen uso de las redes sociales e internet. Y que mejor que empezar explicando esto con la vida del gran beato Carl Raputis, el nombre de la promoción 2021 y las obras que hizo para Dios y la gente. Acompáñenme a ver la vida de este beato. El patrón de la web Acutis es el primer beato millenial nativo digital y para la iglesia, un ejemplo de que la tecnología puede ser muy positiva. Así lo explicó el propio Papa Francisco al afirmar que el joven supo utilizar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el evangelio, comunicar valores y belleza. Muchos católicos consideran que será el patrón de la web por haberse dedicado a hablar de su fe y ayudar a los demás a través de la tecnología. Para el cardenal Ángelo Beccio, prefecto de la congregación para las causas de los santos, Acutis será un ejemplo de fe para todos los jóvenes. Era catequista, logró transmitir la fe a los niños no solo en la forma clásica de las reuniones, sino que también explotó los medios telemáticos, explicó Beccio. Creó un proyecto informático sobre los temas de la fe, un sitio sobre los milagros eucarísticos. Así que este jovencito vivió su fe al máximo, agregó el cardenal. El milagro de Acutis La iglesia, que lo declaró venerable el 5 de julio de 2018, le atribuye un milagro. Considera que en 2013 salvó un niño brasileño, con una rara normalidad anatómica congénita del páncreas, tras pedir la familia del menor su intercesión. El pequeño había nacido en 2010 en Campo Grande, Brasil, con el páncreas prácticamente dividido en dos, por lo que necesitaba una compleja cirugía. La cirugía nunca se realizó, porque el niño se recuperó después de una oración especial celebrada por un sacerdote, en presencia de una reliquia de Carlos, un trozo de su pijama. La congregación para las causas de los santos, reconoció esta curación como el milagro necesario para la gratificación de Acutis. Carlos Acutis dedicó su vida para Dios, y el servicio con la gente. Por estas razones eligió a este beato joven como nombre para la promoción 2021. Muchas gracias a todos por su atención, espero verlos pronto. Hasta luego.